Yo sé cómo me pasó Esa vista ya que te envió Porque el resto de la gente No, no, no Sería una de mis ojos No, no, no Pero ya no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias!